Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos toca Q&A y Kevin pregunta ¿Cómo se puede mejorar la electrónica de una Telecaster? He visto que muchos cambian sus capacitores por los Orange Drop o también cambian los potenciómetros. ¿Cuál es la diferencia entre un potenciómetro de 250 y otro de 500? ¿Qué opinas del 4-Way Switch de la marca Obsidian Wire? Gracias por tu pregunta, Kevin. Para responder a esta pregunta vamos a invitar al maestro de la electrónica. Por favor, denle la bienvenida a Guialpo Miñano de GMC Guitarist. Hola Daniel, un gusto estar por aquí de vuelta en tu canal. Hoy vamos a responderle a Kevin López que pregunta sobre cuál es el efecto de los potenciómetros y los capacitores en el tono de la guitarra. Y además nos pregunta qué recomendaciones hay para modificar una Telecaster. Empezando por los potenciómetros, lo que se usa comúnmente son de 500 o de 250K. Esta es la resistencia que presentan los potenciómetros a la señal. Usualmente lo primero que ve la pastilla, lo primero que interactúa con ella es el potenciómetro de volumen. Este va a determinar cuánto se preservan los agudos y cuán empinada va a ser la cima del pico de la frecuencia de resonancia de la pastilla. Usualmente para las pastillas single coil, por ejemplo, que tienen bastante contenido de agudos, se usan potenciómetros de 250K porque estos consumen un poco de las frecuencias agudas y aplanan un poco la frecuencia de resonancia. Los potenciómetros de 500K, por otro lado, tienen un pico más alto de la frecuencia de resonancia de la pastilla y preservan más agudos en el tono. Aquí les estoy poniendo una imagen para que tengan una idea de cómo afecta en la frecuencia de resonancia el potenciómetro. En cuanto a los capacitores, cuando el potenciómetro del tono está al máximo, prácticamente no va a haber ningún efecto en la señal. Pero cuando empezamos a bajar el potenciómetro del tono, lo que hacemos es reducir la resistencia entre la señal y el capacitor. El efecto que va a causar el capacitor al entrar en contacto con la señal es lo que se conoce como un low-pass filter, que deja pasar graves y reduce el volumen de los agudos. La curva en donde empieza a reducir agudos el capacitor es determinada por el valor del capacitor y esto va a depender mucho en realidad del gusto y el tono que estemos buscando. Además de la reducción de agudos, el capacitor tiene un efecto en la frecuencia de resonancia en el que mueve el pico de la frecuencia de resonancia un poco hacia la izquierda. Y aquí lo pueden ver en una imagen que estoy poniendo. Entonces, lógicamente, hay que escoger un capacitor con un valor que nos dé la respuesta de frecuencia que estamos buscando o el tono que estamos buscando para nuestra guitarra. En el comentario de Kevin también mencionaba un 4-way switch de la marca Obsidian Wire. Los 4-way switch son básicamente una posición añadida a las clásicas 3 de las telecasters. Como podemos ver aquí, en esta telecaster tenemos el bridge o el puente, el middle, que son las dos juntas en paralelo, el neck y además tenemos una opción extra en la cual ambas pastillas están en serie y funcionan como una handbucker si es que se les hace la modificación correcta de polaridad. Entré a la página de Obsidian Wire para ver qué cosas es lo que ofrecían en especial y lo que encontré es que es un sistema solderless. Esto significa que puedes instalar o desinstalar las pastillas en el switch sin necesidad de saber soldar o de tener que mandarlas a soldar. Esto puede ser un punto a favor si es que quieres probar muchos tipos de pastillas, pero a largo plazo yo recomendaría y confío un poco más en la soldadura que en un switch mecánico. Espero esto haya respondido a tu pregunta, Kevin y si quieren hacerle esta mod a su Telecaster o alguna otra mod, alguna de las Paul o cualquier otra guitarra, no duden en contactarnos a GMC Guitars por Facebook o Instagram. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima y vamos de vuelta contigo, Daniel. Muchas gracias, Guialpo, una vez más por iluminarnos con tu sabiduría electrónica. Personalmente les recomiendo, si quieren realizarle cualquier modificación electrónica a sus guitarras para que suenen al máximo de sus capacidades, saquen una cita con Guialpo en GMC Guitars. Búsquenlo en Facebook como GMC Guitars y créanme, no se van a arrepentir. Muchas gracias a todos por ver este video. No olviden darle like y compartirlo y sobre todo suscribirse y no olviden tampoco dejar un comentario contándome qué modificaciones quieren hacerle a sus guitarras. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!